Hola y muy buenas, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a vuestro canal de pesca Mazuelas Fly Fishing. Yo soy Alfonso Mazuelas y en esta ocasión os voy a hacer llegar un vídeo de pesca de depredadores. Vamos a intentar pescar concretamente lucios. Estamos en una época del año en el cual los lucios tienen que mantener un poquito de actividad, pese a que otras especies ya van decayendo. Y bueno, las condiciones climatológicas que nos encontramos hoy son totalmente adversas. El agua está azul ya y el aire no cesa. Es increíble el aire que nos está metiendo aquí. Esto parece un puñetero túnel de viento y no sé lo que va a pasar. No obstante, en este vídeo vais a poder encontrar cómo realizo yo el bajo para pescar lucios. Cuál es el bajo que a mí me da más confianza, cuáles son los señuelos en los que yo confío y con los cuales voy a intentar intentar hoy aquí unos lucios. No sé si voy a ser capaz, pero no os marchéis, porque en esta ocasión no vamos a pescar solos. Nos hemos venido aquí, nos hemos desplazado y vamos a pescar con un tío que sabe un huevo de pesca y dos huevos de micología. Una persona con la cual el canal Mazuelas Flight Fishing tiene una especial conexión. Nos llevamos muy bien desde hace años y YouTube nos ha reunido. Lo habéis podido encontrar en este canal. Yo he salido en el suyo y si no lo habéis visto en este canal, lo habéis podido ver en TikTok, en Instagram, en Facebook o en cualquier tipo de red social, porque el tío es una bomba masiva. Una persona que, como os he dicho, sabe un huevo de lo que está hablando, que transmite las sensaciones como nadie y que espero que visitéis su canal, porque os voy a dejar la descripción. Ya os digo que para mí es una persona de las que merece la pena. Y estamos hablando de una persona que se llama Meseta Natural. Meseta Natural, amigos. ¡Vamos, mi gente! Aquí tenemos al grande Meseta Natural, ¿qué tal? Todo muy bien, tío, todo muy bien. ¿Cómo ves el día? Esperando este día con muchas ganas, porque hostia, con tantas setas, tantas setas, que mola un montón. No te picas, eh. Pero mola mucho venir al río, tío. Venir al río, en este caso al canal, y a ver si tocamos escama, macho, que tengo muchas ganas. Espero que sí, el agua no está en sus mejores condiciones, el aire, viento... No son las mejores condiciones, pero bueno, yo creo que aquí hay bastante población. Si a poquito que estén activos, ya desde hace un mes o así, los lucios pequeñitos, que aquí hay muchos lucios pequeños, y acordaros del año pasado, cuando estuvimos más o menos por esta fecha, estuvimos aquí. Os dejo por aquí arriba el vídeo, tanto en su canal como en mí. Tenéis un vídeo de año pasado pescando a mosca y pescando a spinning. Y los lucios pequeños aquí se mueven bastante. Entonces, bueno, raro será que entre dos, echándoles aquí de todo, no tocamos escama, macho. Chicos, yo por si acaso, como no las tengo conmigo, de que yo voy a sacar un pez, me he traído al depredador de los lucios. Un tío micólogo. Ya lo habéis podido ver en la presentación, en la descripción, en la caja de comentarios vais a tener el enlace a Meseta Natural. Y dinos un poco, vamos a promocionar tu canal, porque creo que es un canal que merece mucho la pena. Un tío que transmite las sensaciones como las vive y háblales un poco a todos los furiosos de tu canal. Bueno, pues nada, oye, primero que este tío es un exagerado. O sea, yo simplemente soy igual que en mi día a día, pues en el monte, en el río, en el campo, disfrutando un poquito de la naturaleza, como muchos de vosotros. Aficiones que siempre hemos tenido desde chavales, pues que ahora llegamos un poquito más allá, con los años, con más experiencia, con más información. Y que ahora con esto de YouTube, pues bueno, al final es mostraros un poquito lo que, tanto como yo en este caso, como Alfonso y como muchas otras personas que seguís, pues como disfrutamos. Y si algo podemos enseñar y algo podemos aprender, porque todos los días se aprende de cada uno con el que estás en el monte, con el tío que te encuentras en el río, con el abuelo que te encuentras en el pueblo de turno. Pues al final es compartir y disfrutar todo esto, y yo por lo menos en mi canal, creo que Alfonso también lo hace así, es un poquito eso, llevarlo a lo virtual todo lo que vivimos aquí a pie de río o a pie de campo. Pues nada chicos, ya lo habéis oído, y si queréis aprender de esa experiencia, de esa sabiduría que dice a lo largo de los años, no os lo perdáis. Vamos, a ver si somos capaces de clavar algún lucido, si no las risas, las tendremos. Bueno, eso asegurado. Aseguradas. Así que nada chicos, vamos al lío que estamos pasando aquí frío. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno chicos, pues vamos a empezar, lo dicho, ya veis que el agua está tomadita, no es un tomado excesivo, sí que es tomado, pero bueno, no es chocolate. Y nada, vamos a empezar como hemos dicho, con el Rapala Sadurrap, mirad, alguna potera ya un poco abierta, tiene batallas, ¿vale? Y vamos a probar a ver qué pasa. Tenemos ahí al compi de meseta que le empieza con un vinilo, y vamos a darle el aire a Recia, a Recia. ¡Wow! Esto ha ido para los vídeos, ¿eh? Sí. ¡Wow, chicos! Primer lance del año. Primer lance del año tras estos fieras. Vamos a ver si le damos. No veo el señor o venir, ¿eh? Importante. ¡Ahí llevo, chicos! ¡Ahí llevo! ¡Pero qué es esto! ¡Ahí llevo, tío! ¡Ah! ¡Sí, señor! ¡Vuelve lance! Chicos, segundo en realidad, segundo. Ahí lo llevo. Sí, señor. Un pequeño lapicero que se ha clavado ahora. Sí, se ha clavado aquí al revolverse. ¡Ostras! Chicos, ¿cómo se lo ha comido aquí? A ver cómo saco yo eso de ahí. Tengo un alicate. Porque me cago en el sol. Si me he dejado la mochila a los señuelos en el coche, tío. Esto es la emoción de venir. Tengo un pequeño lapicerito, chicos. Mirad. Qué mala uva tiene en esa cara, ¿eh? Oye, yo digo, o he enganchado o tengo uno. Pues oye, que uno ha picado. Mira, es al ver el alicate y cierra. El tío cierra. Bueno, amigo meseta. Mira, tío. Mira qué rata. Segundo lance, tío. Sí, señor. Segundo lance. Venga, nos vamos. Bueno, chicos. Pues ya veis. Acabamos de empezar. Segundo lance. ¡Pum! Picadón, digo, coño. Eso no es. Es un pez pequeño, pero que suma. Un lapiceruco. Ya veis que el jerk ha funcionado. Y nada, pues tenemos aquí al compañero meseta que ha dicho, coño. Vamos a ver si el jerk funciona todo el rato. O luego cambiamos otra vez al vinilo. Vamos a ver si somos capaces de coger alguno más. Se están poniendo el aire cachondo. Ya lo sabíamos, ¿eh? Estábamos advertidos. Pero, ya sabéis cómo somos los pescadores. Habíamos aplazado una semana, está quedada y ya no podía ser de otra, ¿eh? Aquí hay un árbol, meseta. Hay un árbol ahí guapo para que albergase algo. Aparte de palos, claro. Probablemente hay una cosa para que... Lo tengo aquí al canal. Ahí llevo. Ahí llevo. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Vamos! Salió y picó. Seguro que ha venido siguiéndolo. Y ha picado aquí todo el medio, macho. Sí, 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 seguro. Quieto. No me piches. ¿Te salió? Tengo uno aquí atrás en la espalda. Pero si tienes tú a mano, le coges tú. Igual le cojo mejor la de ti. Está al final. Es grandón, ¿eh? Estará bajo el todo. Ya solo me queda el de la boca, que lo ha vuelto a cerrar. Igual que el otro, chicos. ¡Qué pájaro! ¡Cómo aprieta! Mira, cómo aprieta el tío. ¿Es verdad? Sí, este, este. Con este no hay lugar a que me muerda. Pero este tío está clavado hasta el esófago, ¿eh? Está clavado hasta esta, hasta esta. Agarra ahí ese chisme. A ver si le abrimos la boca. Está clavado. Yo tengo agarrado el chisme, ya no te va a revolcar. Y yo... Ah, ya ha soltado ya. Solo queda uno. Ha soltado uno. ¡Qué jodido! ¡Holy, hay que atacar aquí, eh! Están activos. ¡Ay! Uy, es que semente le están las botegas. No, como pano, las pego yo aquí unos... Venga, si solo tienen los dientes ahí cogidos el pájaro y no... Por eso, hasta tan pequeñitos y son duros los cabrones. Sí, no... Tienen el morro muy duro, tío. A ver si pegas tirón fuerte, sale ya. Ahí está. Chocay. Sí, señor. ¡Vamos, chicos! Van encarchando, van encarchando. ¡Vamos, niño! ¡Ay! Ven aquí, que peacuno. Es casi, casi como el chaval mío cuando nació. Casi, casi, eh. ¡Joder, soy el padre! Aproximadamente, chicos. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uuuuuh! Bueno, chicos, vamos a cambiar el Shadow Wrap. Mirad, el nudo que tenemos aquí. No usamos grapa, ni usamos nada. Un simple nudo. Cuesta un poco abrirle porque el fluoro es un poco rígido. Y una vez que está abierto, aquí queda suelto, ¿vale? Tenemos aquí una pequeña caja de material, rapalas, hiervais, distintos, etc. Y voy a colocar este. Me gusta este, me puede dar, me puede otorgar algo. Ahora os hablo de él. Creo que me puede dar un pez hoy. Creo. Y os voy a decir el por qué. Mirad, es un color más llamativo. Panza naranja, que igual lo ve mejor. Amarillo, mete destellos flash. Y bueno, la potera un poco abierta también de batallas. Y tiene ahí una plumita roja con unos brillos también en la cola. Para colocarlo, pues sencillo. Tenemos en el fluoro el nudo hecho. Lo pasamos por la argolla. Ese trocito que sobra. Y vamos a meter este tope aquí. En ese nudo. Lo metemos. Cerramos. Y ahí está. No lleva más. Bueno chicos, pues ya veis lo que está siendo el canal. Está duro. El aire no cesa. El color del agua nos impide ver incluso los lucios que nos siguen. Ahora nos siguió uno alzado rap. Que es el único señuelo con el cual estamos moviendo ahora mismo peces. Y bueno, pues aquí tenemos a meseta que está el hombre cambiando. Porque no damos con un patrón acertado. Damos todo el rato quita, pon, pon, quita, quita, pon. Y no tenemos mayor actividad. No sabemos si coincide que es el señuelo en sí, como lo estáis pudiendo ver. No sabemos si es este o es que la actividad de los peces es poca. Podéis ver que este señuelo, aparte de ser natural, tiene sonajero. Espero que lo estéis oyendo. Y bueno, pues espero que sea eso lo que les pueda atraer un poco. Vamos a seguir con él, porque yo de momento tres con él y uno que me ha seguido. Venga chicos, hasta ahora. ¡Soldi! Ahí llevo uno enano, tío. ¡Míralo! ¡Mira, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Agua en la puta! ¡Rampala ese, eh! ¡Ojo, eh! Ya tiene algo que ver, eh. Ya no es casual, tío. Esto ya no es casual para nada. Para nada puede ser esto casual. Tiene una potera. Le voy a desanzuelar. Ahí le saca un anzuelo. Ahora le voy a sacar otro. Bien. Ahí ya tenemos. Bueno chicos. Mirad la criatura. Mirad la criatura. Esta es de este año. ¡Qué preciosidad de bicho! ¡Qué preciosidad! Venga. Shadow Rap. Vamos a por otro. ¡Ja, ja, ja! Y te sigue, ¿ves? Ese es el grito de rabia. Yo he mirado y digo, ¿qué le pasa? No lo veía, la de gorro ese. Y digo, ¿qué le pasa? Me ha puesto que cago de la vida. ¡Ay, que la barba! Pensaba que era uno de los suyos, ¿vale? Cago en la hostia. Hay mucha hoja ahí. ¡Ah! ¡Otro! ¡Viole! Mira lo que tengo de hilo en la puntera, tío. ¿Pero qué es eso? Me siguió para allá. Le hice así. Y salió, tío. Venía encendido. No me toques la polla. Esto ya es pamear y no echar gota. Pamear y no echar gota, chicos. Ahí está. ¡Wow! Bueno, chicos. Mirad. ¡Qué puto juguete! ¡Qué juguete! Ahí lo tenéis. Ahora, borrad como el sol. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué es lo que hay? Es lo que hoy está queriendo picar. ¡Vamos a seguir! Vamos a dejarse la meseta, chicos. Mira, chicos. No sé si es el movimiento o es el señuelo. Pero hoy está dando la fama. Vamos a hacer una cosa. Os recomiendo que hagáis cuando vais con gente a pescar. Luego ya él decide pero tú ofreces. Vamos a darle este señuelo. Vamos a ofrecérsele la meseta. Queremos que pesque. Vamos a ver. Solo tenemos este. No hay más. Ya pondremos los otros otros. Dios, ese no funciona. No. Ese no le quieren. No sé qué coño voy a poner, tío. Toma. ¿Qué es eso? Ponle. Me he encontrado otro igual, tío, aquí. En el bolso. Puta, es que estoy retrasado. Ponle. Que voy a cambiar yo. Voy a poner un vinilo. Tío, ponle ahí. Vamos, bro. Retrasado. Retrasado. Nos ha pillado, chicos. Nos ha pillado. Vamos a probar. Ponle, joder, ponle. Sobre todo para ver si es el puto señuelo. No me digas. Porque no es normal esto ya. Mira, he lanzado y venía con él a todo hasta pensando que era un lancé malo y en la puta orilla ha subido como un lobo. Digo, este cae. Venía encendido. Si es el señuelo, nos vamos a... ¿Qué ciudad nos queda más cerca? Pues al lado de Sevilla que estamos, pues no sé, la giralda. Por la giralda seguro que hay una tienda de pesca, chicos, para comprar este puñetero señuelo. Nada me gustaría más que ahora fuese y trincase una con él. Esa es la lógica, ¿eh? ¡Dios! Eso sí me molaría. Joder. Pero... Tendría su parte de lógica. Es sorprengente porque... Hostia, macho. Joder, y llevamos un paseo y... Mucho señuelo que sea, tío. Que no haya uno que se equivoque. Claro, tío. Que tampoco le estemos lanzando, yo que sé, hamburguesas. La abuela, hostia, que igual nos picaban más con ellas, pero... Toma. Eso no es una hamburguesa, eso es... Jamón ibérico. Está ya... Ese está enseñado. Hay que pulirle un poco, ¿eh? Ese está enseñado. No, no, chicos. Voy a ir a la tienda de pesca, Rodan y Burgos, ¿eh? Tráeme dos. Me cago en Dios. Después de esto seguro. Yo ya te digo que te merece más la pena comprar o... Llevar tres señuelos buenos que confíes, que no 50 que compres en el AliExpress, que digas... ¿No te has dejado? ¿Notas que hace más vibración? Hace mucho más vibración que esto. Sí. Voy a poner otro, tío. Voy a poner otro yo distinto porque es que... Quiero ver a ver si te pican. ¡Hostia! Bueno, chicos, pues como veis, hemos hecho una paradita. Estamos a refugio. Nos vamos a volver. Y antes de llegar al coche a pegar la comidita, vamos a tirar a dos lucios que tenemos localizados. Uno nos siguió, el otro mordió y se soltó. Fue una pena. Fuera de cámaras. Nos quedamos los dos acojonados porque fue en los mismos pies después de haber tirado varias veces. Pero bueno, el tema es que nos vamos a volver. Ya habéis visto que el amigo meseta acaba de librar. Los lucios están duros de cojones. Muchísimo viento. El agua turbia. Y hemos llegado a una conclusión. ¿Qué coño está pasando hoy? Algo nos está sucediendo. Estamos pescando con varios señuelos. Hemos probado vinilos, sandras, chatterbys, rapalas, X-Rap, suspendidos, flotantes de hundimiento. Y el único señuelo que nos ha dado una regularidad total ha sido el Shadow Rap de Rapala. Concretamente, solo tengo uno. He movido seis, siete lucios con él. ¿Vale? Y digo, coño, esto no puede ser, tío. Estoy bien a mover lucios con este puto señuelo y el amigo meseta nos saca un pez. Le he quitado de la caña. Digo, vamos a ver si nos acepta el Osequio. Se lo he dado. Hemos andado desde que se lo he dado unos 150 metros aproximadamente y acaba de trincar un lucio con él. Yo he sacado uno a mayores con un X-Rap blanco, pero solo he tenido esa picada más. Creemos que ese señuelo hoy por lo menos puede marcar la diferencia. Y de hecho, en el agua la está marcando. Tenemos un debate abierto que también nos lo va a trasladar mi compañero meseta natural en su vídeo, el cual os aconsejo que si habéis visto este vayáis a verlo porque os va a merecer mucho la pena. Nos vais a ver a los dos en acción de pesca. Y el debate que tenemos es coño, un Rapala nos vale 10, 12, 14, 15 euros. Unos Rapalas chinos, vamos a decir, unas imitaciones andan por 4 o 6 euros. Les hay de menos todavía, pero la natación no es igual. Algo falla, algo pasa con esos señuelos. Uno te va bien, dos te va mal. ¿Qué opináis vosotros? Dejádmelo en la caja de comentarios, hacérmelo llegar nosotros. Y yo particularmente creo que sí que hay una diferencia y que ese precio que pagas de más en los Rapalas, en este caso, por hablar de esa marca de Rapala que es con lo que estamos pescando, hay otras en el mercado, creo que sí son diferenciales. Al final, los señuelos de imitación no llegan a cumplir las características que cumplen estos otros, bien sea el movimiento, natación, brillo, lo que sea. El caso es que estos están para mí perfectamente equilibrados y yo prefiero gastarme cuatro señuelos buenos y dos o tres regulares que tener todo gastado ese mismo dinero en señuelos regulares y no estar cómodo. La confianza en la cabeza es total y eso se traslada al otro lado de la línea, chicos. Así que nada, nos vamos a ir, Meseta acaba aquí de descansar, vamos a hilar para el coche y nos vemos dentro de un ratito, chicos. Chao. Bueno, chicos, vamos a tirar aquí a ver una zona bonita a ver qué tal. Bueno, ahora tenemos que ir posando la dichosa mochilina, pero bueno. que todos los males sean esos. Dice que todos los males sean esos. Vamos al lío. Venga. Vamos a ver aquí. Ahí llevo. Sí, señor. Qué guapo. Ahí se dobla. Dios. Atacó arriba, tío. Vamos. Este está guapo. Este está guapo. Quieto. Quieto. Vamos a ir sacando el alicate para este, sí. Ese ya tiene dientes. Joder. Esto ya es un lucio, tío. Sí, señor. Bueno, venga, tira, tira, que puede haber más. Ha sido el primer lance que he tirado, ¿eh? Bueno, chicos, mirad, con meseta de fondo. Otro luciete. Qué bueno. Venga, chicos, vamos a por otro. Qué bonito. Mirad cómo se el nudo. Joder, mira. Pero se lo haces directamente en el... En el fluorocarbono. En el señor. Sí, claro. No pongo grapa ni nada. Metes ahí, cierras este. Bueno, a este le puedes ajustar, ¿eh? El nudo este. Para que quede más cerca o más lejos. Para que quede más cerquita, si quieres. Yo le suelo dejar cerquita. Que vamos, que me da exactamente igual. Cago en su puta madre. Ahora se nos jode la caña. Chicos, lo que no nos pase... Ahora no entra. Estos putos... Pero bueno. Casi, casi. Estos putos G son las pollas. Son de caja. Le metes ahí y tiras. ¿Y cómo puedes hacerla? Pues nada, coges así, le sacas y ya está. Y esto no se despensa ni pollas. Ya ves, se me va a tomar por culo. Ya ves, lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Tengo yo también, porque pasa de todo, tío. Esto solo se puede arreglar cogiendo un lúcido de 14 kilos hoy. Bueno, de 14 o de 4. ¿Qué? ¿Qué partido? ¿Carrote? Eso no lo he grabado. ¿Y esto cuándo ha pasado? No, no te van a procurar suelo. ¿Seguro? No digas más. Bueno, pero menos más que se doble manita. Bueno, menos más que se doble manita. Oye, si lo grabamos, esto es para flipar. Sí, señor. Vamos que sí, voy para allá. Estaba para arriba, sin puntar y sin hostias. Bueno, meseta. ¡Eeeh! ¡Eeeh! Vamos ahí. Con este van tres. Con este van tres, sí, señor. Sí, señor. Qué bonito, tío. Sí, un amigo vinilo. Sí, Aquí arriba, la verdad que se maneja mejor el vinilo. Sí, vinilo artesano, además. Vinilo artesano, vinilo artesano. Dale, leña candelada. Vamos. Let's go. Vamos a un vinilaco. ¡Miepa! Bueno, vamos a ver más allá. Sí. Sigue, sigue, sigue. Es pequeño ese, ¿eh? Sí. Sí. Tira, 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 tira. Otra vez, ya está ahí, ¡Fal! ¿Sí? Sí, tiempo tiempo, vamos a poner ahora. No, está ahí, tiempo tiempo tiempo. A ver si va a ser un yerbajo. No, no, no. Sufé. Fíjate, me está tomando la colita. Vamos, ya sería la hostia. Vamos a ver. Más adentro. Así va a ser un yerbajo. Hostia, manivela. La meseta, joder, la meseta ya no le pasa eso de la manivela. Ha quitado la doble. La ha hecho simple, echando hostias. A mí ni toque, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Ah! ¡No era malo del todo, ¿eh? ¡Cago en su puta madre! ¡Sí que era, tío! Igual vuelve. ¿Se ha ido un poco asustado? Sí, sí, joder, joder, asustado. Tírasela, ¿eh? Sí que era, sí. ¿No? Acabo de tocar. Sí, he visto yo el hilo. ¡Ahí está! ¡Pole tus huevos! ¡Toma! ¡Y que lo estás arreglando, ¿eh? ¡Sí, señor! Lo estás arreglando, bondorra. Se está poniendo mucho, cabrón. Mira, mira, pues no es tan pequeñín. ¡Hala! Mira que bien se ha clavado. ¡Ya está, tío! ¡Toma mi gente! ¡Nada! ¡Let's go! ¡No se nos tiene que oír nada! ¡Nada! Tiene que tener unos costos del audio ¡Ahí lo tenéis, chicos! Bueno, chicos, ya veis, estamos aquí ya con low battery. Nos queda nada de batería, no sé ni si vamos a poder hacer la despedida, por lo menos desde mi cámara. Y nada, ya habéis visto, nos hemos cambiado de zona. He movido yo dos y meseta tres. En un momento ha cogido tres el tío con un vinilo artesanal, con la caña rota, con el carrete, con una manivela partida. Bueno, esto sí que es de locos, esto es de locos, chicos. Y nada, nos vamos a buscar otra zona porque esto está bastante difícil y vamos a ver si somos capaces de clavar alguno más. Al final, hemos cogido y hemos movido unos cuantos peces, luchando un poquito van saliendo peces. Son de pequeño tamaño, sabemos lo que es el canal, no nos vamos a engañar, pero lo estamos pasando de puta madre. Así que, vamos a ver si cambiamos de zona y pescamos 40 minutitos que nos quedan. Chavales, ¡hasta ahora! Sacamos algún pez de última hora ya. Porque ya es lo que nos queda poco tiempo. ¡Ahí está, Soldi! ¡Sí, sí, el guapo! ¡El guapo, tío! ¡Bueno, guapo! ¡Como todos! ¡Vamos! ¡Al primer lance, tío! ¡Ah, paí! ¡Joder, te has espinado! ¡Tres once! ¡El primer lance! ¡Sí, señor! He estado colocando la cámara y tal, primer lance. ¡Qué bonito! Mira, este ha dado gusto como estaba clavado. Ahí lo tenemos, sí, señor, pues nada. ¡Mira, qué blanco, tío! Sí, no tiene nada de jaspeado, tío. De dibujo, ¿verdad? Bueno, bueno, pues nada. ¡Otro más que se viene! ¡Otro que se viene con nosotros al canal, chicos! ¡Soldi! ¡Ahí va otro! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Otro, chicos! ¡Qué brutal! ¡Qué brutal, tío! ¡Otro! Este... Hay que tener cuidado, ¿eh? Porque se mueven mucho. ¡Ah! Cerró el cabrón. Cuando la tenía suelta, cerró la boca. Y nos va a joder. ¡Ay! Sueltó, 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 sueltó. Menos mal. Mirad, parecía que estaba ahí y ha soltado el suelo. Este, este luciete, chicos, a ver si no se vuelve a caer. Es más distinto al otro. Ya tiene un poco de tonalidad en el cuerpo. Mirad. Mirad qué boca. Bueno, pues otro más. Al final estamos cogiendo unos pocos, ¿eh? Venga, vamos a seguir. ¡Qué bueno! ¡Meseta! ¡Sí, señor! ¡Vamos! Sí, ¿eh? ¡Ostras! ¡Ahí está! ¡Tómale ahí! Otro más de la tallita. Aquí son muy... Muy palidines. Más palidines, ¿verdad? Seguro que es por el fondo. Bueno, chicos. Aquí os re dejamos. ¡Vamos a por otro! ¡Adiós! ¡Ahí está! ¡Ahí la llevo! ¡Ahí la llevo! ¡Vamos! ¡Este sigue de fiesta! ¡Qué jetazo me, tío! ¡Este pico agresivo, como dices tú! ¡Agresivo, agresivo, tío! Mira lo que vienen clavados, ¿eh? Nada, 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 tío. Como dices tú, con poco dibujo, venga. Vamos a por otro, Furiosos. Vaya día, vaya día para enmarcar. ¡Vámonos! Bueno, chicos, pues nada, ya estamos en un bar tomando algo. Hemos dejado de pescar, se nos ha hecho de noche. Aquí estamos ahora como Dios sentaditos. El canal cansa mucho, aunque penséis que no. Es muy cómodo de andar, pero cansa porque pateas bastante. Y nada, deciros que ya habéis visto en el vídeo. Hemos tenido de todo. Nada más llegar, unas capturas, el viento, que eso parecía un túnel de viento hoy. Increíble, pero no nos aguantábamos las ganas. Teníamos que venir, llevábamos aplazándolo ya unas semanas y, coño, Meseta tenía unos huevos de venir. Dice, vamos de una puta vez, joder. Así que nos hemos venido para acá. Se ríe porque lo tengo aquí, chicos, lo tengo aquí y se ríe. Pero es la verdad, es un furioso de la pesca, tío. Así que nada, ya habéis visto en el canal Mazula Fly Fishing, hemos cogido la mayoría de los peces pequeños. Es lo que abunda en el canal. Tiene cantidad y te puedes divertir. Nos ha picado un pez muy guapo que no lo hemos grabado. No lo hemos grabado, por desgracia, porque andábamos escasos de batería. Y bueno, pues ha metido ahí un arreón y se ha soltado. No ha querido volver, así que no podemos mostrarle. Deciros que nada, si os ha gustado este contenido, nos podéis seguir a través de TikTok, de Instagram, de Facebook. Y sobre todo suscribiros al canal de YouTube, que es donde más nos gusta a nosotros que estéis. Somos una familia y nos dais la fuerza necesaria para seguir con todo esto. No deciros nada más, aquí el compañero ha roto la caña, se ha partido la caña. Colegas, es increíble. En mi puta vida he visto romperse un equipo tan rápido. Primero la caña y luego el carrete. Pero en cuestión de minutos, creo que tengo algo grabado. Mirad el vídeo, no lo perdáis. Por favor, Hart, Simano, Caperland, Berkeley, la marca que sea, por favor, poneros en contacto. Os voy a dejar aquí abajo en la descripción el enlace al canal de Meseta Natural. Necesitamos una puta caña. Queremos volver, queremos volver. Necesitamos una caña. Si no, se la voy a tener que dejar. Se la voy a dejar. Os la arreglamos, pero yo se la voy a dejar. Pero a ver si me dejasela yo, se la deja Hart, ¿vale? Así que a ver si es de Hart en vez de mía. Y tenemos suerte, ¿vale? Chicos, nada, suscribiros al canal, como os digo. Y poco más. Mostrad este apoyo, dejadme en los comentarios, que me gusta mucho leeros. Es lo más importante y seguid así, con todos los furiosos de la pesca. Venga, amigos, chao.